¿Qué haces, mujer? Estaba terminando de limpiar aquí, está. Miraba, estuvo sonando el teléfono. ¿El teléfono? Sí, como aquí lo dejaste, yo creo que. Tienen unas llamadas perdidas y ya me estaban cayendo. Ah, mi maquita. Ya, ¿cuánto está? Ah, sí, ya, ya. ¿Y qué hay en el? Ah, una mujer suena por mí. Mira, este. Voy a salir. Otra vez no voy a quedar sola en la casa. Ay, pero yo qué ves que no puedo estar todo el tiempo aquí. Yo tengo cosas mejor que hacer. Y ahora ya te puedo estar lejos, que es verdad. A mí nunca voy a decir. Yo te voy a comer algo con vos, o sea. Y no hay que traigo cosas, no hay cosas en la red. Y ya me voy, no sé, me atarte. Estoy a ver, me sale, me hace cena ahí. Preparame algo. Bueno, está bien. Y arreglate un poquito, mirate un espejo. ¿Cómo? No te lo que me digan otras personas. Arreglate un poquito. Sí, sí, me crié como persona. Pero no me lo que me digan. No me lo que me digan. No me lo que hago como arreglar. Mira. Buenas. Buenas. Hola. Hola, qué tal, cómo estás? Bien, quiero visitarlo otra vez. Hoy sí me voy a agarrar algo. Ay, porque ahorita tengo escasa de pie esto. No, hombre, pero mire, hoy traigo unos labiales de los que a usted le gustan. Véalos ahí sin compromiso. También traigo unos, mire estas pulseras que le quedaran tan bonitas. Qué bonitas. Tanto tiempo que tengo y no comprarme cositas así. Sí, mire, esa es la sombra. Ay, como que es cartera. Ay, de si no había salido quizás, ¿verdad? No, pero eso no. No, eso es, pero adorno. Y le traje la crema que le encargó. La crema PER que le encargué. Sí, y mire, aquí están las brochas para aplicarlas. El rubor. De estas creo que usted me preguntó una vez. Ay, sí, pero fíjate que ahorita, mire que ahorita no tengo dinero y para darle. No, si es que fíjate que, así de confiancita le voy a contar, ¿verdad? Usted sabe que, bueno, yo antes tal vez me lo hago un poquito más que me viniera para acá, pero como dije que uno a veces en el hogar como que todo le cambia. No, pero si usted es bien bonita y ya arreglada se va a ver mejor porque también tal vez si cambiara, no sé, la forma de vestir se va porque usted se viste como si fuera señora y usted está joven, que es lo más que tiene unos 25 años. Sí, por allí ando, pero como fíjate que el marido a él como que no, no sé, él como que si yo me arreglo, no, aunque uno haga el intento, pero como, pues sí, como a veces ellos no, uno como que no lo miran, entonces ahí es donde no. Y hablando de su esposo, usted sabe que él tiene otras mujeres, porque yo sí, lo he visto a veces que está platicando con muchachas y también a mí una vez me insinuó algo así como, no sé, como malicioso, entonces yo me sentí incómoda porque yo, pues si vengo aquí y somos amigas con ustedes. Pues mire, yo le voy a decir la verdad, yo todo ese tiempo, yo en realidad no es una vida, no es una vida bonita la que yo llevo porque fíjate que yo sé todas las movidas de él, a veces ni viene a dormir, yo paso sola, le voy a decir así, no tengo compañía aquí en la casa, pero fíjate que yo, yo lo que me hago, lo que hago es mentalizarme y digo, vaya, si yo decidí venirme con él, yo toda la vida tengo que estar aquí en la casa, no, es que fíjese que uno, pues sí, como los papás, a uno de chiquito le van inculcando cosas, entonces yo tengo eso, que ellos me decían que cuando yo decidiera ya hacer mi hogar, que tenía que hacerle frente a cualquier situación, porque imagínense, si yo la primera me hubiera ido, allá estuviera en la casa y ya la gente, allá anduviera de boca en boca, la gente, miren la que estaba acompañada, ya se vino para la casa otra vez. Pero también usted no puede estar aguantando eso, si él, o sea, usted sabe bien en lo que anda él, si él no la trata bien, o sea, ¿qué está haciendo aquí solo por estar perdiendo Sí, porque yo fui el que sí decir que me voy a andar arreglando, yo como que todo eso ya lo perdí, ya era mi gana, como, mire, usted si está con una persona que usted le va a decir, arreglate, te ve bonita, usted lo va a hacer, pues usted va a saber que a esa persona le va a gustar, pero si usted se arregla ese medio chaine a la ceja y la persona lo mire, le va a decir, ¿y qué te agarraba que te andas arreglando? No, pero uno dice, ¿para qué lo va a hacer si ni siquiera le gusta? No, pero ¿sabe qué? Usted es bien bonita y yo sé que su vida en realidad no es al lado de ese hombre, porque él no la merece. Usted es una buena mujer, imagínese todo lo que le ha aguantado, o sea, y sigue aquí con él y usted solo agachando la cara a todo lo que le ha hecho, entonces yo le voy a dar un consejo que ya no siga más aguantando eso, porque no mejor habla con sus papás y regresa a la casa de ellos, tal vez encuentre un mejor hombre, o eso no es lo importante ahorita, sino que, o sea, que usted salga de esto porque no puede estarlo aguantando, nosotros no nacimos para aguantar que alguien nos haga ese tipo de cosas, o sea, el matrimonio es para ser felices, no para que le haga eso. Pero lo que me da miedo a mí es la respuesta de mis papás, porque tal vez anteriormente yo lo pensé, pero por lo mismo que uno como que a veces tiene el impulso, pero la vez dice que no, entonces... Mire, pero yo la conozco a usted, o sea, nos conocemos desde pequeñas y siempre no hemos sido las mejores amigas, pero sí, sí nos hemos llevado bien, entonces yo, ay, no sé, quisiera ayudarla porque yo me pongo en su lugar y yo sé que es una situación muy, o sea, muy fea, porque si usted no tiene el apoyo de ellos, entonces se siente sola y que no tiene para dónde irse. Pero, mire, mi casa es pequeña, pero yo necesito también a alguien que me ayude con eso del trabajo, porque a mí sola, sinceramente, ni me alcanza el día para sacar todo. Como empleada. Ajá. No, pero lo que le quiero decir es que, o sea, usted si quiere se puede ir conmigo, tal vez en lo que usted busca otro lugar donde irse a vivir, pero, o sea, es de que usted lo piense también y le puedo ayudar a que se arregle, no sé, ahí podemos ir saliendo adelante juntas, pero... Tendría que pensarlo, ¿por qué? No, por eso le digo, igual, usted imagínese ya arreglada, hay miles de hombres en el mundo que, usted es bien hermosa, entonces se puede encontrar una buena persona, pero igual, como le digo, usted piénselo y ya sabe que las puertas de mi casa están abiertas. Cuando usted quiera llegar, pues yo ahí estoy. Mire, yo le agradezco mucho, de verdad, lo que usted, pues sí, lo que usted ha venido a hacer aquí a la casa, porque yo sinceramente esta vida yo no la aguantaba y yo no llevaba cómo hacer, pero yo le voy a dar una respuesta a usted y a más tardar, créanmelo, que mañana le voy a avisar porque de verdad tengo que arreglar mis cosas y tengo que ver bien qué voy a hacer, pero... Sí, yo la entiendo, entonces por eso yo, o sea, tomé esa decisión también yo no sabía si decirle porque no, no sabía cómo iba a reaccionar, pero igual ya sabe, puede contar conmigo siempre, así que ahí piénselo. Muchas gracias. Bueno, entonces ahorita voy a dejar este, lo último del mes, y cuando regrese me cambio y nos vamos, pero... Igual yo, si gusta, puedo seguir empacando el que tiene para el trozo. Sí, porque en realidad son bastantes cosas. Sí, porque así ya nos vamos tranquilas. Sí, ya sabe, yo aquí lo voy a dar. Voy, voy a tratar de hacerlo lo mejor. Está bien, espero que lo voy a ir. ¿Seguro? Sí, ya regreso. Bueno. Vaya, yo creo que aquí es. Casa de color turquesa, me dijeron. Aquí tiene que ser. Buenas. 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 Permítame un momento, por favor. Mi amor, pero qué bella estás. Qué cuerazo. ¿Qué le pasa? Suélteme. Mi amor, te extraño. ¿Cómo se lo...? ¿Cómo pude llegar hasta acá? Regresate, déjalo de menos, regresate conmigo para la casa. Perdón, ¿cómo se lo...? Sí, por favor. No me toca, por favor, no se me acerque. ¿Cómo se le ocurre que voy a regresar con usted? Sí, está linda. Gracias, gracias, ya lo sé. ¿Cómo se le ocurre que me voy a ir con usted? Lo que yo estaba pasando allá no era vida, usted sabe perfectamente. Mi amor, perdóname, perdóname. No, no se me acerque. No, es que está haciendo, no sea ridículo. Perdóname, por favor. Aléjese, por favor. Vámonos por la casa. Ya le dije que no me voy a ir. Mire, la verdad que llegó la persona indicada, no es ni un hombre el que llegó mi vida, fue una mujer la que me ayudó y sabe que ella es más que mi mejor amiga, es como mi hermana, porque me hizo entender. Pero eso no importa. Puede ser tu amiga siempre. No, espéreme, le voy a decir esto. Lo que yo estaba viviendo con usted, en realidad eso no era vida, yo pasaba sola, abandonada. Pero todo va a cambiar, mi amor. A ver, cuéntame cómo le va con su flaquita, que quédese con ella mejor. No, es que eso nunca existió. No, olvídese de mí, yo no existo para usted, ni usted para mí, ni yo para usted, así que de ahora en adelante, por favor, no me busque, ni siquiera trate la manera de comunicarse conmigo. Dame oportunidades. Oportunidades le di en dos años, le di cuántas oportunidades, a diario le daba oportunidades. Mi amor, pero sí, estoy arrepentido de todo lo que hice. No, usted no valoró lo que yo hice por usted, trate la manera de estar al pie del cañón, todos los días para usted, desayuno, almuerzo y cena. Nunca le faltó. ¿Y qué pasó? Usted prefiere andar con otras mujeres que, no sé, tal vez por el físico las prefirió, pero hoy, hoy estoy así y en realidad me siento perfectamente bien. Pero todo va a cambiar. Y quién sabe, me llega la persona indicada. La verdad, usted y yo no somos el uno para el otro, así que mejor siga su camino por donde va usted, por donde ha venido todo este tiempo. Por favor, vamos a la casa. No me voy a ir, no insista y no esté de ridículo, porque yo no me voy a ir con usted, así que siga con su flaquita, con su gordita, no sé ni con quién está, pero a mí déjeme en paz, que mi vida la llevo y la llevo perfectamente. No quiero que me merece, así que si me hace el favor, se retira. Pero voy a luchar por usted. Ay, no, ya le dije que no esté con esa ridiculeza porque yo sea lo que sea, yo no voy a caer nuevamente, así que mejor váyase por donde vino. No quiero tener problemas con mi amiga, bueno, más bien dicho con mi hermana. No quiero tener problemas con ella porque pues la casa es de ella, no quiero que piense que yo aquí esté metiendo personas como usted, así que por favor, mejor váyase ahí. Ay, no vuelva a hacer esto, porque en realidad es una ridiculeza. Gente, pero sí está bien bonito. Y le traje la crema que me encargó. Ay, sí la había encargado. Crema, pero fíjate que ahorita... Crema, pero una vez se puede hacer el intento, pero como si a él no le parece, pues uno dice, hay uno como que... Pero fíjate que... ¿Qué te iba a decir? Fíjate que le iba a decir. No, igual se lo agradezco mucho también. Vale, pero... Ay, ya me trabé. Ay, piensen. Muchas gracias. Ya no te estaba mojada de decir. Y eso no va a salir. No, es que ni siquiera trata la manera de comunicarse conmigo. Oportunidades le di en dos años.